No lo puedo gripear. Te lo tiro. Lo gripeo en el aire. Perfecto. No tiene dispersión. No te puedo curar, ¿eh? Estoy muerto, estoy muerto, bro. Le tiró a fiar al... 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 Cago en dios. Nada, es que hemos hecho un opener de mierda. Yo al mago no le he tocado. Tigo curando, chico. Eh... Nada. ¿No? Bueno, sí, espera. Joder. No lo vas a matar, se mete en los ojo y está. Espérate, a ver. Sigue teniendo a Iron Barca. Espera, lo tengo, lo tengo. Venga, quítate la formita. Venga, quítate la formita. No ha tirado de Iron Barca. Ya, porque el estruñe da un fin. ¿Has matado? Sí, lo ha matado. Ya, pero el Iron Barca lo puedo tirar igual, ¿eh? Estando en el stun. Tiro feo. Ya, ha trinqueteado, no tiene trinqueteado. Sí. No se muere el pavo este, tío. Es que, míralo. ¿Cómo te quitas un Warrior de encima? ¿No has visto el salto? Sí, por eso. Buah, el truide es bastante bueno, ¿eh? Chiqui, que te mato ¡No! Pues nada, chico, venga ¿Se gira una hostia? ¡Puedes darme mierda! Yo no sé por qué sigue despejada No sé por qué sigue despejando a hostia